Una red de tráfico humano que obligaba a jóvenes cubanas que eran traídas desde la isla a prostituirse en Estados Unidos fue desarticulada por las autoridades. El caso salió a la luz tras una investigación de Noticias 23 Univision. Grisel González tiene más sobre este tema. Son jóvenes cubanas. Tenían el sueño de llegar a Estados Unidos. Las ansias de salir de Cuba las llevaron a aceptar una oferta que parecía tentadora. Pensaban que venían para bailar un gobo y que era buscarse, no sé, 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos en un mes. Así fue como salieron de Camagüey a Cancún, Texas y el destino final, la ciudad de Miami, en un supuesto operativo de contrabando humano. El plan era que las jóvenes entre 20 y 25 años de edad bailarían desnudas en clubes de Miami. Eso fue lo que les hicieron creer cuando les hacían la propuesta en Cuba, pero... Era venir a bailar para prostituirte. Una vez que llegaban a suelo norteamericano, les quitaban sus documentos y permanecían secuestradas en un apartamento de este edificio en Alapata. La reportera de Noticias 23 Univision, Erika Carrillo, investigó el caso cuando Trujillo los contactó hace cinco meses. Según explica, él era quien se encargaba de custodiar y transportar a las jóvenes. Era él quien, según relata, las llevaba a sus citas y todo bajo las órdenes de quien asegura era su jefe, Silvio Clark Morales. La deuda a pagar de estas jóvenes era de 20 mil dólares. Pero cuando llegaban a Estados Unidos, esa cifra aumentaba a 55 mil dólares. Silvio les exigía que pagaran 700 dólares cada lunes. Ahí han de entrar a jugar su esposa y las demás, las más muchachitas que ya hagan más tiempo que ella. No, sí, pero yo tengo una forma en que tú si vas a resolver los 700 de la red de la red, lo que me digas, tienes que estar con un tipo así, así, así. Como ya tú estabas en deuda y estabas en deuda y estabas en deuda, tú aceptabas. La primera vez que llegué a la menor, cuando salió, yo la recogí. Y era llorando, 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 llorando y diciéndome que no era eso lo que había hablado con ella. Tras varios intentos de fuga, Silvio las amenazó con matar a sus familiares en Cuba. A una de ellas la amenazó con asesinar a su hijo de cinco años de edad que vive en la isla. A pesar de esas amenazas, en septiembre, dos de ellas lograron huir y fueron a la policía. A Silvio Morales lo arrestaron en un operativo de la policía de Miami-Dade, en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional, justo durante el transcurso de la investigación de Noticias 23. Ahora enfrenta cargos de traficar, amenazar y explotar sexualmente a cinco mujeres para su beneficio económico. Se puede decir que son tan más escasas, porque tienen que estar con ella. Las autoridades afirman que durante el actual año se ha visto un aumento en el número de jóvenes hispanas y específicamente cubanas víctimas de tráfico sexual. Este año hemos tenido más cubanas recién llegadas. Joel dice que él reconoce su responsabilidad y justo por las jóvenes decidió dar el paso al frente y hablar. Grisel González, Martín Noticias.